hola familia bienvenidos una vez más aquí a rafael tarot sevilla por supuesto soy rafael y estoy encantado de poder compartir este tiempo contigo vamos a hacer un programa de tarot muy especial porque le vamos a preguntar al tarot con este maravilloso tarot egipcio le vamos a poder preguntar por el futuro de tus hijos tu hijo o hijos da igual si tienes 1 2 3 4 o 5 lo que sea da igual también si tiene 3 añitos 4 o tiene ya 20 o tiene ya barba o el pelo largo da exactamente igual eso lo vas a adaptar tú tal como salga aquí lo vas a adaptar a tu vida así que sin más vamos a ir preparándonos concentrándonos te voy a pedir por favor que pienses en tu hijo o hijos si te resulta más fácil aquí te dejo la bolita para que a través de estos destellos de energía que después nos vas a hacer nos va a servir muy bien va a ser una herramienta muy útil para poder quitar cualquier negatividad que salga aquí venga vamos a ver piensa en tu hijo o hija bueno pongo luego la bolita piensa en tu hijo en tu hija o hijos en el futuro inmediato de tus hijos da igual la edad que tengan un futuro inmediato de tus hijos da igual la edad que tengan bueno vamos a poder ver qué es lo que nos indica la primera carta el rey de espadas bueno esto nos puede haber en el caso de que tengas un hijo sobre todo sería el mayor si tienes varios hijos estamos hablando de una energía masculina y sería el mayor de los hijos esto por una parte por otra parte perdón en el caso de que sea un hijo como acabo de decir hay que tener mucho cuidado con este rey de espadas suelen ser personas bastante inteligentes repito da igual si tu hijo tiene tres añitos eso ya se ve si el niño está despierto si el niño es ágil ya se ve como si tiene 25 o 30 años el niño que ya no es un niño pero bueno muchas madres tienen esa costumbre mi niño y mi niña y el niño ya tiene 45 años se ha quedado calvo y bueno no pero bueno vamos a concentrarnos este rey de espadas tu hijo por una parte nos habla de una persona bastante intuitiva y bastante mental como bien nos indica esta maravillosa carta del rey de espadas suelen ser niños que se les ve algo especial en la mirada tienen una forma de mirar de forma muy particular esto por una parte entonces para poder tratar a este tipo de niños o de hombrecitos o de hombres hay que tener mucho cuidado aunque son personas inteligentes siempre suelen buscarle como se suele decir tres patas al gato o a la silla o a la mesa siempre van algo más si tú haces un comentario rápidamente se ponen a pensar qué es lo que quieres decir si lo que querías decir era eso o hay algo más escondido suelen tener esa forma de actuar y de pensar y también y por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de tratar con ellos el rey de espadas nos habla del padre que te digo del padre hay que tener mucho cuidado también a la hora de tratar con el padre si estás casado con el padre de tus hijos o casada con el padre de tus hijos o estás viviendo con él hay que tener cuidado mucho de vosotros de forma generalizada estáis pensando o de vosotras estáis pensando que a lo mejor la relación no ha sido buena porque él nos ha portado bien de forma generalizada nos indica el rey de espadas que el padre de tu hijo o hijos se debería de haber comportado de una mejor manera contigo esté viviendo contigo y sobre todo si no está viviendo contigo debería de esforzar debería de esforzarse este hombre un poquito más para poder mostrarse no tan frío y no tan distante a lo mejor me pones en un comentario aquí debajo es que hace ya dos años que no lo ven bueno pues más a más a mi favor con esta lectura vamos a ver la siguiente carta no podía ser de otra manera sales tú la reina de espadas si eres una mujer o si eres un hombre da exactamente igual todo el mundo tenía energía femenina si eres una mujer fíjate rey de espadas el padre de tus hijos la reina de espadas en este caso serías tú bueno en muchos casos si estáis juntos parece que vuestra relación debería de mejorar es posible que vuestra relación si estáis viviendo juntos pueda mejorar si va a ser fácil no ya lleváis un tiempo juntitos lo más normal es que lleváis más de un año juntos no en principio no estuviendo aquí parejas que lleven seis meses siete meses están juntos porque han tenido un bebé no veo ese tipo de relación salen normalmente están saliendo aquí relaciones a largo plazo que ya llevaba is bastante tiempo juntos que ya hay una serie de conocimiento entre vosotros dos que ya hay una serie de dificultades entre vosotros dos y esas soluciones son posibles pero no son fáciles y en el caso de que no estés viviendo juntos pues más a mi favor todavía sería conveniente si es posible por tu parte sobre todo llevarte mejor con ese hombre si es posible si si es algo imposible porque tiene un carácter muy fuerte muy frío muy distante bueno pues entonces te mantienes en tus en tu sitio eres tú no dejes que el comportamiento de otra persona te condicione y ya está y continúas con tu vida hacia adelante y no puede ser de otra manera aquí aparece el caballero de espadas estamos viendo a un hijo o hijos de forma generalizada en el caso de que estéis juntos siempre se lo digo a los padres que muchas veces no 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 me creen no no lo entienden a ver que los niños se dan cuenta de todo si entre los padres repito si estáis viviendo si estáis viviendo en común si estáis viviendo bajo el mismo techo como pareja los niños se dan cuenta de todo solamente tenéis que recordaros a vosotros mismos o a vosotras mismas cuando iráis más pequeños solamente a que tú te acuerdas de cosas que tu madre o tu padre pensaban esconderte pero tú a día de hoy te sigues acordando pues a tus hijos iguales en el caso de que estén juntos los niños van a hacer como que como se suele decir como que él entra por un oído y le sale por otro pero ellos se dan cuenta de todo entonces si estáis viviendo juntos tratar de evitar cualquier problema delante de los niños para que no les cree ningún conflicto no les cree ningún conflicto entonces al principio dije el rey de espadas también tenía un reflejo del hijo mayor aquí aparecen algunos de vosotros tenéis dos o incluso tres hijos estas sotas de espadas vemos a alguien más jovencito o el más pequeñito de todos el más pequeñito de todos normalmente te doy la enhorabuena porque estamos viendo aquí a personas bastante intuitivas y bastante inteligentes bastante intuitivas y bastante inteligentes te doy la enhorabuena por tus hijos porque en principio el futuro no solamente inmediato sino a medio y sobre todo largo plazo de tus hijos da igual la edad que tengan ya te vengo diciendo en teoría es brillante si tú me dices rafa no quieren estudiar no quieren sacarse su título universitario no quieren da igual no te preocupes yo sé que decirle esto a un papá o una mamá pues muchas veces es complicado pero no te preocupes porque ellos como nos indican el caballero de espadas de una manera o de otra van a encontrar su lugar en teoría si ellos quisieran como se indica las otras espadas podrían dedicarse a trabajos que tengan que ver con la mente científicos matemáticos escritores a personas que tengan que utilizar bastante la cabeza sobre todo para sus trabajos ingenieros ese tipo de trabajos se le podrían dar bastante bien a tus hijos o todo lo que tengan que ver porque ya estamos en una era diferente en un tiempo diferente todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías sobre todo el más pequeño o si tienes un hijo nada más y es muy pequeñito más a mi favor porque ese niño o esa niña va a absorber mucho conocimiento mucho conocimiento estamos viendo aquí la reina de bastos que podría ser perfectamente sobre todo si estamos hablando de niños pequeñitos de una maestra de una educadora de acuerdo podría ser perfectamente una maestra una educadora alguien en quien poder confiar cuando los hijos no estén con con vosotros bueno en principio no nos hablan mal de esa educadora que sí que es verdad que puede tener un carácter un poquito complicado a veces pero básicamente esta persona que sale aquí esa educadora o la como se dice o la tutora o la directora del colegio del instituto bueno pues parece que más o menos va a intentar va a intentar apoyar a vuestros hijos pero tenéis que tener en cuenta que no son clases privadas si lo llevas a un colegio público pues se tiene que relacionar tus hijos tu hijo o hijos con los demás puede afectar eso al rendimiento de estos niños tan especiales muy inteligentes pero que a veces parece que están en otro planeta tienen la mente en otro planeta pues parece ser que sí va a poder afectar la verdad que va a poder afectar en el caso de que tu hijo ya sea grande 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 pues en este caso estamos viendo la reina de bastos que podría ser perfectamente su pareja si tu hijo o hijos ya son grandes pero sobre todo energía masculina si tienes un hijo puedes tener una hija con una energía masculina muy fuerte bueno todo el mundo me ha comprendido verdad entonces estamos viendo una pareja que como se indica el caballero de bastos junto al cuatro de bastos sobre todo van a romper si tienes un hijo que ya tiene su novia si tiene su pareja o es un chico da igual su pareja van a romper por mediación de una tercera persona sí que nos indica el caballero de bastos que los dos son tanto tu hijo como su pareja son bastante celosos los dos bastante conflictivos suelen tener un carácter bastante fuerte impulsivo pero el cuatro de bastos nos habla que esa relación no es la idónea para tu hijo ni tampoco el tiempo idóneo para tu hijo a lo mejor el día de mañana cuando los dos sean mucho más tranquilitos más maduros pues será mejor para ellos pero ahora mismo la verdad es que no los amantes nos hablan precisamente de la aparición de una duda mantiene la relación con tu hijo o le da paso a la tercera persona porque hay una tercera persona bueno eso de forma generalizada si tu hijo o hija ya es grandecito referente al amor si tus hijos son grandes ya estamos viendo que deben de cuidarse de malas compañías malos comentarios y traiciones sobre personas que ellos consideran que son sus amigos en el caso de que estén trabajando problemas también en el trabajo precisamente por la intervención de una tercera persona porque tu hijo o tu hija va a tener un enfrentamiento con otra persona y eso le puede causar algún problema en el trabajo si podrán perder el trabajo en principio o no en el caso de que pierdan el trabajo luego prácticamente de forma casi inmediata conseguirán un trabajo nuevo aquí vemos el sumo sacerdote el papa como lo tenemos aquí el hierofante el sumo sacerdote una persona va a interceder por vuestro hijo o hijos si son grandes y son afectados por problemas en el trabajo van a ser ayudados por una persona de mucho nivel un jefe o una jefa en teoría alguien de carácter bastante masculino va a interceder por tu hijo o hijos para que no tengan ningún tipo de problema si tus hijos son pequeños y están en edad escolar como ya dije al principio esta maestra que va a intentar hacerlo lo mejor posible luego va a ser corregida por este por esta persona de rango superior si tu hijo o hija necesitan en el colegio apoyo esta persona si le dará el apoyo que a lo mejor esta señora esta mujer no se lo puede dar y en líneas generales da igual la edad que tenga tu hijo o hijos estamos viendo que como suele ser muy corriente desgraciadamente últimamente las personas en las cuales tu hijo en el colegio sus amiguitos no son tan amiguitos hay mucha rivalidad si ya son grandecitos exactamente igual personas con las que se pueda relacionar tu hijo o hija son exactamente igual muy rivales muy competitivos cada uno busca lo mejor para ellos entonces estamos viendo que en teoría grandes amigos no suelen tener si no estás viviendo con el padre de tus hijos o con la madre de tus hijos porque esa persona ya anda con otra persona parece que la mala relación que va a tener el padre o la madre de tus hijos con la otra persona va a afectar también a la relación con tus hijos van a ser afectados por una mala decisión del padre o de la madre y bueno hay aquí un regreso hay aquí un regreso como dicho anteriormente si no estáis viviendo sobre todo como significa el emperador si no estáis viviendo con el padre va a haber un regreso del padre da igual si tarda tres meses seis meses o un año ese sería el futuro más o menos inmediato ese hombre va a intentar hacer de padre repito ese hombre va a intentar hacer de padre y habrá un regreso inesperado para mucho de vosotros o para mucha de vosotras puede ser igual que el padre como que el abuelo el abuelo puede interceder para poder mejorar la relación o enturbiar la mejorarla no enturbiar la entonces estamos viendo aquí que el padre o el abuelo de tus hijos puede en lugar de mejorar la relación la pueden estropear vaya por dios no es demasiado positivo este mensaje pero es el que está saliendo aquí y como sale aquí te lo tengo que decir para que tú estés advertida entonces después algunos de estos padres desaparecen van a volver a aparecer pero en lugar de mejorar la relación van a ocasionar algún tipo de problema bueno vamos a ver que lo que nos indica aquí la emperatriz efectivamente la emperatriz eres tú aquí vas a estar como siempre de diplomática para intentar mejorarlo de la mejor manera posible como se indica la sacerdotisa utilizando la inteligencia la paciencia y la meditación incluso para no perder los papeles y para no dejarte llevar para no dejarte arrastrar por los problemas que pueda ocasionar el padre o el abuelo de los niños si ya son grandecitos estamos viendo que bueno de forma generalizada si son grandes ya tus hijos van a tener problemas lo dije al principio con los estudios si están en la universidad o con los trabajos intercederán por ello una persona de nivel los ayudará pero ellos ya se plantearán si les conviene seguir en ese trabajo o buscarse otro trabajo ya lo dije al principio da igual la edad de tus hijos de una manera o de otra ellos van a encontrar su camino van a poder triunfar en la vida a nivel profesional en principio si en principio van a poder triunfar en la vida de forma profesional si necesitan ahora que son pequeñitos algún tipo de cuidado mágicamente tanto un hombre como una mujer que no eres tú pueden aparecer para echaros una mano y para poder solventar una situación negativa si ellos son pequeñitos y necesitan cualquier tipo de ayuda en el colegio con un doctor si tiene algún tipo de problemita de salud todo eso va a poder ser solucionado no va a ser fácil repito la suma sacerdotisa te indica que vas a tener que tirar de mucha paciencia vas a tener que sacar lo mejor de ti lo vas a poder conseguir la respuesta es sí pero no va a ser fácil vamos a ver qué te dice el oráculo de la sabiduría qué te dice el oráculo de la sabiduría almas gemelas puede aparecer una persona si no vives con el padre de tus hijos y quieres volver a ser feliz en el amor estás buscando una alma gemela pueda aparecer esa alma gemela la respuesta también es sí repito no va a ser fácil no me sale a corto plazo pero la respuesta es sí si tú piensas que el padre de tus hijos o la madre de tus hijos es tu alma gemela no no a mí no me sale no lo siento pero no no me sale parece que la felicidad en el amor literalmente está con otra persona por lo menos a medio y largo plazo sobre todo a largo plazo sobre todo a largo plazo como ya te vengo voy a echar más cartitas para que te quedes más tranquilo más tranquila vemos aquí el mago y vemos aquí el loco en principio lo que te están diciendo y el día de espadas ya no he hecho más cartas en principio lo que te están diciendo es que muchos de vosotros habéis tenido relaciones muy negativas habéis puesto lo mejor de vuestro corazón intentando siempre arreglar todo tipo de relación pero la otra persona el padre o la madre o la familia de la otra persona muchas veces no te han dado el lado no te han dado la razón no te han respetado y no te han valorado repito al alma alma gemela si este es tu caso si sientes que el padre de tus hijos o la madre es una de estas personas que no te han dado lo mejor que tú te mereces tu alma gemela está en otro lugar está en otra persona tu felicidad pero si tú crees porque así te lo ha demostrado porque si te lo ha demostrado el padre o la madre de tus hijos que es tu alma gemela la verdad que nuestra relación no va a ser fácil porque nos hablan de terceras cuartas y quintas personas que van a interferir en vuestra relación y por supuesto en la crianza de vuestros hijos y en la relación con vuestros hijos entonces este en el plazo más o menos de un año va a ser un año de montaña rusa te vas a sentir preparada o preparado para poder superar muchos problemas que lo vas a poder superar al igual que tus hijos los van a poder superar y en otros momentos como suele suceder muchas veces en la vida te vas a sentir justo aquí debajo son demasiados problemas demasiadas responsabilidades pero siempre siempre se sigue hacia adelante recuerda tus hijos de una manera o de otra van a alcanzar grandes éxitos en su vida en algunos casos literalmente como nos indica el día de espadas van a tardar 10 años en otros casos pueden tardar 10 meses ya dependiendo de la edad de tu hijo o hijos pero repito de una manera o de otra ellos alcanzarán el éxito y no olvides nunca esta figura el papa una persona importante que va a interceder por ti por tus hijos y os va a ayudar en un momento de necesidad bastante importante os dará tal cantidad de ayuda que lograréis dar un paso hacia delante y dejar atrás muchos problemas que ahora mismo tú tienes en tu cabeza preocupándote por tus hijos por el papá o por la mamá o por la familia de la otra persona no te preocupes vas a poder conseguir salir hacia adelante pero a medio no a largo plazo sobre todo a largo plazo sobre todo mientras tanto tus hijos van a continuar con su vida da igual la edad que ellos tengan repito van a poder alcanzar éxitos si vas a poder estar tranquilo tranquila si a medias un padre siempre se preocupa o una madre siempre se preocupa por sus hijos bueno espero que te haya gustado este vídeo déjame tu like y suscríbete a este canal si lo consideras oportuno sí claro que si somos una familia de la luz somos muchos y seremos mucho más cuídate un abrazo muy fuerte hasta pronto